El número uno, no sé, lo que sí sé es que hace mucho tiempo me vienen reclamando la venida mía acá, no solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. El número uno, no sé, lo que sí sé es que hace mucho tiempo me viene reclamando la venida mía acá, no solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos. No solamente a España, sino a muchas partes de Europa, que hay muchos colombianos.